Muy bien, pues ya estamos por acá de regreso en Amigas con Derechos y les cuento acerca, vamos a platicar acerca de un tema que está bien interesante y es la personología. Fíjense, es una técnica que habla del ser y de la personalidad. Entonces, bueno, conociéndonos, esto nos permite sanar nuestro presente y así vivir en armonía con nuestro futuro. Para que nos expliquen bien acerca de cómo funciona, está aquí su creadora y es Elizabeth Orozco. ¿Cómo estás, Elizabeth? Elizabeth. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este programa. Yo estoy muy contenta de que estés aquí. A ver, explícame cómo es esto de la personología. Mira, la personología es una filosofía basada en la personalidad del ser humano. Normalmente nosotros conocemos la astrología como parte de una parte de la personalidad. Entonces, digamos que, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Sí, 14 de junio del 80. Entonces, tú eres Géminis. Entonces, digamos que tú, si vas a estudiar el Géminis, entonces dices, ok, yo soy Géminis, pero no sabes que el Géminis es equivalente al caballo, entonces también eres caballo. Entonces, debes estudiar también el caballo. Y como eres del 80, eres monito y el mono es equivalente a Leo. Entonces, ahí tienes cuatro personalidades. Tienes Géminis, caballo, Leo y mono. Cuando muchas veces tú podrías decir, ay, no me aguanto esos leitos, cómo me caen de gordos, cómo son de... Y resulta que tú eres... ¿Tengo un poco de Leo? Entonces, tienes Leo, tienes mono, tienes caballo, tienes Géminis. ¿Pero mono y caballo qué sea? Mono y caballo, mira, entonces, por ejemplo, la personología, el día es tu signo. Es del día que naces, es como el renacer, es como que viene la suerte de lo que vamos a hacer en el ser. Nuestro ser viene marcado con el día de nacimiento. El año representa el tener, o sea, todo lo que vas a tener territorialmente viene de tu parte de mono. Ok. Entonces, tu ser viene del Géminis, tu parte del mono viene del tener. Pero el mono es equivalente a Leo, entonces, mono y Leo es como si fueran iguales, entonces, por eso es que también eres Leo. Ok. Y el caballo es equivalente a Géminis, entonces, si tú estudiaras el caballo al mono, al Leo y a Géminis, encontrarías, dirías, claro, ahora sé... ¿Por qué soy así? Exactamente, ¿por qué? Porque tú, por ejemplo, si tienes a 10 Géminis a tu lado, tú dices, ay, pues yo no me veo igual a esa, y esa tampoco, esa... Depende. Pero resulta que tú eres así, toda llamativa, porque tú eres Leo, las leonas quieren verse así, entonces, cuando tú leas a Leo, vas a decir, ah, ahora entiendo por qué esa parte mía de Leo. Ah. Entonces, como eres caballo, al caballo le encanta la libertad, entonces, la posibilidad de que a ti te amarren es difícil. Entonces, tú amas ser libre, entonces, tú dices, claro, entonces, ahora entiendo por qué me identifico con el caballo. Entonces, si tú lees, y la parte del mono, el mono es súper inteligente, súper interactivo, súper movido, entonces, tú vas a poder decir, claro, ahora entiendo por qué de estas cuatro personalidades puedo encontrar una persona. Ok, ahora, entonces, la personología estudia esto, el, 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 un conjunto. Es como encontrar una matriz, yo te estoy hablando de cuatro, pero son 26 que tenemos. Claro, porque va dependiendo de cuatro. Sí, porque vamos a buscar la hora lunar, la hora solar, tu anticumpleaños, tu concepción, o sea, yo hago una matriz, entonces, cuando tenemos la matriz, te quedas impactada, porque yo te muestro tú adentro, te digo, esto es lo que eres tú. Entonces, yo te digo, mira, aquí estás tú, entonces, tú dices, no puede ser, mi suegra es escorpión y yo también soy escorpión. Entonces, dice, ¿has escuchado esa frase que dice, lo que me choca, me checa? Si te choca, te checa, sí. Si te choca, te checa, entonces, ya cuesta como entenderlo, si me entiendes, pero cuando tú ves tu matriz, ¿cómo lo discutes? Cuando tú dices, guau, todo esto que yo soy acá, claro, aquí está mi jefe, aquí está mi compañera, aquí está mi marido, aquí está mi novio, aquí está mi hijo. Entonces, todo, todo sale de adentro de ti, entonces, es algo, es algo fascinante. ¿Cómo no? Es algo fascinante porque te ayuda a entender mucho las relaciones humanas, o sea, uno de los problemas más grandes que hay es que no entendemos las relaciones. Ni a uno mismo. Ni a uno. Entonces, empieza. Entonces, empiezas como por estudiarte tú, como que entiendes tu ser y tu tener, porque mucha gente no entiende, por ejemplo, hoy en día hay muchas energías, las energías masculinas y femeninas las tenemos todos los seres humanos, tenemos todos una dualidad de lo masculino y lo femenino. Entonces, por ejemplo, tú eres géminis, es una energía masculina, mono es una energía masculina, entonces en la casa mandas tú. Sí, no entiendes, o sea, es algo así como que cuando las mujeres son energías femeninas, o sea, les encanta estar en la calle, son las que, en cambio, hay hombres que son energía femenina y son los que van a la, los que cocinan o los que ya los niños a la escuela. Entonces, ¿cómo es la energía de la persona? Entonces, cuando tú puedes ver si tu energía es femenina o masculina, que no tiene nada que ver con tu gusto hacia la persona, sino tu energía, tu energía. Entonces, tú eres como un hombre, ¿sí me entiendes? O sea, tú eres emprendedora y guerrera y eso. Y me llama tanto la atención todo lo que me estás diciendo. A ver, que quede claro aquí que Elizabeth y yo no teníamos el gusto de conocernos antes de ahorita. No, no, no. O sea, no teníamos el gusto de conocernos y me está dando una descripción muy exacta a mí. Sí, es que no falla. No, solo con haber dicho mi fecha de nacimiento. Claro, es que la fecha de nacimiento cuenta historias. Ahora, pero, a ver, perdón que te interrumpa, una pregunta. Si otra persona nació el mismo día que yo, pero luego no nos parecemos, ¿podría ser? Pueden nacer el mismo día, pero es muy difícil que nazcan a la misma hora, que tengan la concepción. Por eso es muy importante encontrar la matriz. Porque la hora te cuenta una historia, tu nombre te cuenta otra historia. O sea, los nombres cuentan historias. Es como cuando vemos personas que tienen muchos nombres de santos o nombres que son sacrificados. O sea, cuando tú ves en una familia que se llaman Jesús, Ángel, Daniel, o sea, nombres de San Marco, Santo, 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 Santo. Entonces, siempre consiguen mujeres mandonas, controladoras, porque vienen a ser hombres que vienen a conseguir mujeres que los dominen. Claro. De los nombres, los días, las fechas de nacimiento, y eso es la personología. Yo investigo todo, todo, todo. Entonces, es un cóctel de muchas cosas que tú dices, wow, es fascinante. Es muy interesante. Ahora, nada más para cerrar y antes de que te me vayas, Elizabeth, también conociendo en estos momentos, o sea, tu fecha y todo eso, también conoces parte de tu pasado, ¿cierto? De tus antepasados. Claro, claro. Y puedes quedar en paz, ¿no? Que esa es una parte maravillosa, pero nada más conocer es arreglar situaciones. Hacemos el estudio del árbol familiar. Inclusive, el 11 y 12 de marzo voy a dar un congreso de personología aquí en la Ciudad de México. Va a ser muy interesante porque vamos a enseñar cómo se hace la matriz del árbol familiar. Ay, wow. Entonces, va a ser algo claro. Tú crees que tú decides, pero tú obedeces la historia del árbol. O sea, nosotros decidimos muy poco. Cuando tú ves tu historia familiar, tú ves que tú estás repitiendo patrones de tu abuela, de tu madre, y va a ser muy interesante porque de eso vamos a estar hablando muchísimo. Marzo 11 y 12 en la Ciudad de México. Me encanta. Bueno, congreso de personología para que nos miren. Nosotros tenemos nuestras redes Elizabeth Orozco Personología y pueden encontrar mucha información y ahí nos pueden ubicar. Increíble, increíble, Elizabeth. Muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ti por invitarme. Oye, por venir y darme una sacudida, qué bruto. En un momentito. En un momentito nada más fue así decir, ¿cuándo naciste? Y yo solté ahí, qué bueno que fui muy honesta, ya ven. Y de repente, ¡pum!, ¿no? Me saca tú una cantidad de aspectos de mi personalidad que me he quedado con el ojo cuadrado. Pero bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Tenemos un hashtag que siempre manejamos y es ponle alas. ¿Qué dices de esto? ¿A qué le pondrías alas? A la libertad de saber ser. De saber ser. Sí, porque la gente no sabe ser. Muy bien, me encanta. Muchísimas gracias, Elizabeth Orozco, por supuesto, por estar aquí y platicarnos acerca de la... Sí, por invitarnos. Muchas gracias a todos por escucharnos. De la personología. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir.